¿Tienes como clase de historia? Me encanta. ¿Qué me engana? Ay, sí. Alejandro Jiménez, ¿cómo le va? Hola, ¿andan bien? ¿Cómo andan? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hablando de Valdeo Ordóñez, ¿no? Tuvo que ver con los primeros sudamericanos, estos acá en Montevideo, el año 17, en una cancha que se hizo donde hoy está el velódromo. Se hizo y se desarmó en pocos años. E impulsó el Estadio Centenario, que no llegó a ver, porque él muere en octubre del 29. Y el Estadio se inaugura en julio del 30. Yo diría que hoy no tanto vamos a hablar del reformismo social y las leyes, las ocho horas, todo lo que, la lucha contra el expresismo inglés, las estatizaciones, las organizaciones, todo eso, vamos a hablar más bien de curiosidades, porque esta columna es de curiosidades. ¿Cómo se llamaba Valdeo Ordóñez? José. Sí, digo, ¿qué más? ¿Qué más? El Pepe. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el presidente actual? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Sí, a ver. Tiene muchos nombres. Aparicio. Luis Alberto, Aparicio y Estocallo. Ah, Alejandro. Alejandro. Aparicio, Alejandro. José Pablo Torcuato. Mira. Ay, pobre. Sí, pero era un hombre, se veía de época, porque en Argentina tuvieron un presidente, Marcelo Torcuato de la vida. Sí, es verdad, Don Torcuato. De los orígenes hablamos cuando hablamos de su padre, ¿no? O sea, incluso la primera foto que vamos a ver es Lorenzo Valle, ¿no? El primer Valle presidente con José Andrés Doñez Niño. Y, por supuesto que, bueno, se puede decir de él que, bueno, estudió Derecho, pero la pasión fue el periodismo, desde el diario El Día, ¿se acuerdan? Desde el día, hasta no hace mucho existía, y la política, ¿no? Y ahí es un poco lo que organiza el Partido Colorado como partido, ¿no? Los partidos no nacieron en septiembre del 36, cuando Carpintería, la batalla de Carpintería. No, los partidos como tales surgen en las... Ahí en las divisas, ahí en las divisas. Exactamente, divisas, y bueno, después se van organizando como organizaciones que tienen presiduría jurídica, bueno. Y también vamos a hablar un poco de, bueno, de ese hombre que va tomando importancia, ¿no?, en lo que es la política del Uruguay, ese es el joven, va muy joven a Europa, y ahí conoce las ideas liberales, ¿no? O sea, conoce un pensador Krause, que él va a ser una gran inspiración para él, y va abandonando el catolicismo que era habitual, o sea, en aquella época, en la clase política, y bueno, y va pensando en una ideología liberal, positivista, y también, ahora después vamos a ver a su familia, pero por esos años es muy discutido, vamos a ver, hacia los 90, cuando Valle va a proteger, ahí ya está, presidente, en su primer mandato, ¿no?, ya con la banda puesta no se ve muy bien, un hombre grande, además, ¿no?, de sobre todo, que era, casi siempre se le veía de esa manera. En la década del 90, él protege a una, a la prima de un, de un, a la esposa de un primo, de la esposa de Ruperto Mickelson, que es Matilde Pacheco, allí la tenemos, y se la lleva a vivir a la quinta, que estaba ubicada, ya hablamos de esto cuando hablamos de su padre, en donde está el Sagrada Familia, allí venía el Libertador. Muy discutido, porque se junta con su prima el esposo, o sea, el primo de Valle había desaparecido, o sea, en la época no era muy difícil, porque no había comunicaciones, y él la protege, y siendo ella casada con otro hombre, tiene dos hijos, eso fue tremendo en la época, o sea, que Valle y Ordoñez se junta con la esposa de su primo, un poco para protegerla, para ayudarla, tenía hijos con ese otro matrimonio, y bueno, eso es discutido, siempre se dijo lo del divorcio, que había hecho el divorcio para poder casarse con... Bueno, él se casa antes, cuando fallece, Ruperto Mickelson se casa con Matilde Pacheco, ya tenía dos hijos con él, cuando se casan, hacia 1894, ¿no? Esto gobierna dos veces, porque en aquella época ya no había reelección, que sigue, o sea, nunca hubo reelección en Uruguay, algún caso especial que después vamos a ver, y ahí es que, bueno, esta famosa foto, en la quinta de Piedras Blancas, ustedes saben que estuvo dos mandatos, entonces, primero, ahí enfrenta la guerra civil contra el Partido Nacional, contra París o Sarabia, vence en esa contienda, y luego, en el 7, queda Claudio Willemann, que vamos a hablar ahora en un rato, en esos cuatro años entre sus dos mandatos, se va de viaje, y por ahí vamos a tener una foto en Egipto, visita Europa también, están por las pirámides de Egipto, se ve la esfinge también, ahora lo vamos a ver en un ratito, y después, ahí está, ahí está, de viaje, y para no obstaculizar a Willemann, que era un poco el que le iba a ser el puente entre ambos mandatos, y se va a vivir después de llegar del viaje y asumir su segunda presidencia a Piedras Blancas, a la quinta que existe todavía, lo que es hoy Museo Histórico Nacional, la calle Teniente Rinaldi, por una razón muy clara, y muy, también, que influye mucho, su hija, Ana Amalia, tenía tuberculosis, era un mal crónico, en la época no había perexilina, y muere, y ahí siempre motivaban a que la gente fuera a vivir a las zonas arboladas, ahí está, exactamente, el doctor, muchos árboles, Exacto, y era afuera de Montevideo, y deja de existir Ana Amalia en enero del 13, o sea, ahí está Ana Amalia con su madre, en el Museo Histórico Quinta de Valle, ahí está la biblioteca de esas, y hay libros firmados por ella, se puede visitar, o sea, está muy interesante la visita, muy prolijo, y se registró todo, hace unos años, estaba bien a menos, un momento, tuberizada la zona, y otras curiosidades de Valde, en abril del 20, fue aquel famoso duelo, ahí está la quinta, una influencia de las villas italianas, de Palladio, en abril del 20, se da la muerte de Beltrán, de Washington Beltrán, aquel duelo famoso, que impulsa la creación de la ley de duelos, y en noviembre del 22, ustedes que son comunicadores, pronuncia el primer discurso político en radio, hay una foto en la cual está puesto en los auriculares, y según se dice, eso fue en noviembre del 22, campaña para la cual se eligió, hace rato, como presidente José Serrato, cuando termina, se saca el hojado, los auriculares se dicen, por favor, yo quería sacarme esta porquería, así, claramente, le ve que no, no, y bueno, no era habitual, no, la radio empezó en ese año, en el 22, bueno, en la transición entre los gobiernos de Valde, Ordóñez, está Claudio Villas, ¿no? Este, tiene una pinta de, este, de inglés, pero era más bien, de la zona de Alsacia, limitando entre Francia y Alemania, un hombre muy interesante, Willimann, porque, este, ahí aparece en una foto con un uniforme militar, fue, combatió en la guerra del 4, ¿no? por ejemplo, en 1904, este, y también, eh, vamos a ver que fue profesor universitario, y llegó a ser rector de la Universidad de la República, Willimann, sí, ahí está con la banda puesta, este, Valde sabía de que no tenía ambiciones políticas, Willimann era un profesor universitario, era, tenía varios saberes, porque fue profesor de física y matemática, y también abogado, o sea, y sabía, Valde, que no, no quería, este, evidentemente, este, ser, tener una actividad política continuada, por lo cual, lo pone para que le cuide su sillón, en esos cuatro años, en los cuales él, este, no iba a estar allí. Eh, de las cosas que hace, el primer censo, hace, en el, del siglo XX, el anterior había sido mucho antes, y el, y el que vino después fue en el 63, o sea, de 1908 al 63, no tuvimos censo. Y la fundación de Punta del Este, la avenida, ¿cómo se llama la rambla de ingreso? Sí, claro, bueno, muy bien, 1907, ya existía, pero el decreto es de, de ese momento. Misionaria. Sí, sin duda, lo llamaban el inglés, porque era de elegancia, aspecto físico, ¿no? Y su, su casa, ¿no? Este, está allí, está, porque se puede ver, el Auri y, a venir a Brasil. A venir a Brasil, ¿no? Es una casa de eventos, ¿no? Sí, y ahora sí. Este, muy linda, está por ahí una foto también, que es una casa típicamente, eh, Arnubó, ¿no? Ahí está, esa foto es vieja, bueno, y sigue estando allí, ¿no? Este, y dicen que lo veían, siguió dando clase mientras era presidente, y lo veían por el Boulevard Sarandí, yendo hacia el edificio, hoy en ruina, lamentablemente, el Hotel Nacional, allí en el puerto, es donde estaba la Universidad República. Por último, una manzana entera, divino edificio, una manzana entera, divino edificio. Muy lindo edificio, que está allí esperando un destino, ¿no? Como otros también allí en la costa, como el dique Maguau, la estación de Afe. Y Ferenciano Viera, este es, este, el que viene después de Valle, eh, todos lo conocemos como el del alto de Viera, él frena un poco las reformas, el plan reformista de Valle. Allí está Bebé, el Bebé, ese no es el que le da, este, y su padre se amaba igual, o sea, ahí está la foto, es una foto de, en la cual, este, no era, o sea, eran esas fotos habituales de familia, ya se empezaba a sacar fotos, antes eran los retratos, allí está con, dos presidentes, Brum, ¿no? Que está a la izquierda, y Tomás Berreta a la derecha, allí está en esa foto, en una reunión seguramente. Una reunión un poco aburrida, ¿no? Aburrida, sí, tiene cara a aburrida. Me encanta, me encanta la escenografía, ¿vieron ustedes esos pedestales, ahí esas, esas macetas, ¿no? Esas plantas, y Viera va a, va a frenar un poco el reformismo, el avancismo de Don Pepe, que decían, allí está, con la banda puesta, hombre de gran cultura, ¿viste usted? Bueno, en su mandato, se bota la ley de ocho horas, se fija el primero de mayo, como fiesta del trabajo, en 1916, y fue el papá de Petrona Viera, ¿no? que a los dos años por una meningitis que es sordomuda y que se dedica a pintar, y verdaderamente va a destacarse en eso. Existe su casa, que está entre el hospital militar y unos edificios que hay allí, ahí al lado, es una casa de planta baja únicamente, en donde, por ejemplo, era habitual ver a Pedro Figari, Pedro Blanes Viale, o sea, gente de la cultura, y, por ejemplo, visitó aquí el Uruguay, en algún momento, Arturo Rubinstein, pianista polaco, y también se le vio allí, incluso, tocar el piano allí, en esa casa, que todavía se mantiene, y que hoy es sanidad militar de las fuerzas armadas, sanidad, escuela de sanidad de las fuerzas armadas, creo que, sí, de las fuerzas armadas, allí, al lado, muy bien conservada, y yo a veces temo de que cuando se usan edificios patrimoniales para actividades, para fines, actividades de distinto tipo, pero a veces es bueno porque se mantienen, mantener los activos como bien de uso, a veces, es mejor para la conservación. Este periodo, es la primera parte del Ballimbo, después vamos a ver el Ballimbo con presidentes, que vaya a Pollo, ¿no?, hasta el 29, en el próximo capítulo, de esta, de esta. Más que interesante, profe. Gracias, muchas gracias. Qué bien. Tenemos varios mensajes a ustedes, agradeciendo por su columna. pero además, les voy a decir que, digo, hasta me he hecho ser mi famoso en estos tiempos, porque hasta me han parado en algunos lugares. El profe de 8M. Ahí está, bueno, muchas gracias a ustedes. Qué bueno. ¿Y cómo está con el tema de los libros? Bien, bien, bien. Estuve en la feria del libro el domingo, presentando el libro y presentándolo, y ahora, bueno, estoy preparando para el año que viene el de los presidentes, una reedición también con un nuevo presidente, porque vamos a tener un nuevo más tarde. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias.